Hola, esto es Google Translator. Yo no soy perfecto en la traducción, pero yo espero que escucha este visaje, y prevele su significado. Este video presenta a usted el preverente de R. Gilberto Rosat Pastor Principal de la Slesia Pentecostal a Prisco en los Estados Unidos de América. También, fundador de la Universidad Arritmeta y el superintendente del Concilio de la Slesia Internacional de Slesias y Organización de Mentoria Cognitivos. Autorizado psicoterapeuta en el estado de Nueva York y consejé cristiá clínica en el estado de Florida. Él ofrece muchas ayudas y asistencia a las personas, ministras, grupos de Slesias, prensa o petitas, y fins, y todos los consejos de la Slesia alrededor del mundo. La su organización puede ayudar a la su organización de muchas maneras. Estamos buscando los ministros y los que quieren ser ministros. Estamos buscando asociarnos a grupos comunitarios locales y líderes. Estamos intentando formar alianzas a las escuelas locales y las escuelas de todo el mundo. Podemos ayudar a asolir la su comunidad. Amplar la ayuda, suporte ministerial, programas comunitarios, programas educativos, asistencia financiera, la ocupación y los recursos empresarios, y mucho más. Si usted, o algo que usted conoce está interesado en ayudar a la comunidad y sus compatriotas, le decimos a ponerse en contacto con nosotros el más abierto posible y para dirigir a otros a este anuncio. Comencemos a trabajar juntos para ayudar a los nuestros semblantes. Aunque el nuestro esfuerzo es principalmente con grupos de la Slesia, podemos ayudar a cualquier línea de la comunidad, o administrador del gobierno, o línea política similar. Poneu-vos en contacto con nosotros y entonces podemos comenzar a portar ayuda efectiva y educación al su país. Gracias.